No sé, igual se sé que la razón es sucio y debo respetarla Y debo reírme que estás cansado de la mar Si lo hago tú te rígis así, me lo traigo que yo volveré Y más que yo quiera que sufres que quiero que no me ignore Y no sé, igual se sé que la razón es sucio y debo respetarla Y más que sea, igual se sé que la razón es sucio y debo respetarla Gracias.